En 2024 se espera el inicio de operaciones de tres bancos completamente digitales, propiedad de grupos financieros importantes en nuestro país. Banorte con Vineo, Santander con Open Bank y Regional con Hey. Estos bancos obtuvieron las autorizaciones correspondientes de la CNBV durante el 2023 para sus respectivos bancos digitales. Banorte recibió la autorización para su banco digital a partir de enero de 2024, destacando su compromiso con la innovación financiera y la atención centrada en el cliente. Santander, por su parte, informó que Open Bank, operando en otros países, se construirá como institución bancaria en México en el 2024, ofreciendo una gama completa de productos digitales sin sucursales. Hey, actualmente el brazo digital de Banregio recibió la autorización para operar como banco independiente y se espera su inicio de operaciones en 2024, aunque grupos financieros como Afirme con Bijú e Invex con Now ya tienen sus bancos digitales, no solicitaron una licencia aparte. päin cherisiones con Solkite Ashley 始abora INVERNARE